Muy buenas amantes de los superhéroes y de los cómics y de las películas, por supuesto, y de las series, hay que mantener a todo el espectro siempre y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Hobby Consolas, estoy de vuelta y por supuesto es para hablar de superhéroes, una de las cosas que más nos gustan y que a mí particularmente más me gustan y creo que las estanterías de atrás pueden dar bastante ejemplo de ello. Hoy venía a intentar hablar con vosotros y ya no a hablar de algo para mí, sino a hablar con vosotros sobre una cuestión que lleva rondando en mi cabeza desde hace mucho tiempo y que a veces me he llegado a plantear a mí mismo para intentar explicar, no sé, por qué le tengo tanta devoción a los superhéroes, por qué me compro tantos TVOs protagonizados por superhéroes de Marvel, de DC, de otras editoriales, qué tienen de atractivo para mí, qué tienen de importante para mí en mi vida, para que yo me mueva, rote un poco, lo que es mi ocio y mi forma de consumo para acabar en ellos. Tiene que haber algo, es cierto que algo tiene que haber, entonces yo quería plantear este vídeo de la siguiente manera y es intentar hablar con vosotros y para eso están los comentarios, para que yo os pueda leer al respecto, intentar hablar con vosotros sobre por qué nos gustan los superhéroes. Lo digo de corazón, parad a pensar un momento, si queréis parad el vídeo y pensadlo antes de continuar e intentad responder por qué os gustan los superhéroes. Y me puede valer cualquier comentario como, porque son la leche, porque tienen superpoderes y me encanta que vuelen y que ping, que pan, que pum, me parecería genial cualquier respuesta que intente argumentar por qué os gustan los superhéroes. ¿Por qué creéis que hay tantas películas de superhéroes que al mismo tiempo están generando tantísimo dinero dentro de Hollywood y que son el género imperante a día de hoy en la industria del séptimo arte? Y tiene que haber una razón detrás de ello, como siempre hay una razón detrás de todo lo que sucede a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel económico. Bueno, yo voy a dar mi opinión aquí, es decir, en este vídeo, aparte de pediros a vosotros que reflexionéis al respecto, yo voy a hablar en este vídeo y voy a reflexionar sobre las conclusiones a las que he llegado hoy de por qué nos gustan tanto los superhéroes. Cada uno va a tener, evidentemente, sus razones, sus motivos personales, completamente subjetivos. Yo aquí he intentado ser lo más objetivo posible. Al fin y al cabo, a mí me gustan los superhéroes por muchos motivos y algunos de ellos están dentro de esta objetividad, pero al final diré abiertamente cuál es el motivo por el que a mí me gustan tanto los superhéroes. Vamos a empezar por el principio y es el concepto de la modernidad líquida, acuñado por el filósofo Sigmund Bauman. No voy a daros la turra con filosofía, simplemente comentar que el concepto de la modernidad líquida, entre muchas de sus facetas, derivaciones o explicaciones e incluso interpretaciones, hablaba sobre las tendencias dentro de la cultura popular de masas. Lo que comúnmente conocemos como las modas. No hay que olvidar que este imperio de los superhéroes en el cine se puede explicar también como una moda. Muchos son los que han creído que el cine de superhéroes tiene fecha de caducidad y se va viendo que se está alargando en el tiempo. Muchos creen que evidentemente esto es una moda, a la gente le ha llamado la atención por X manera, entonces la gallina de los huevos de oro tienen que explotarla y exprimirla hasta que no quede ni un solo lingote que sacar de esa gallinita. Pero es un concepto interesante, el concepto de las tendencias. Hay otros como Ed Brubaker, uno de los mejores guionistas de cómics de la industria del noveno arte, ya dijo hace mucho tiempo que las adaptaciones de superhéroes llevan mucho tiempo en la televisión y en el cine, lo que pasa es que nunca la gente se había dado cuenta. Puso ejemplos como Buffy Cazavampiros, por decirlo así con algún otro. Pero es cierto que es verdad que hay algunos personajes protagonistas de películas legendarias, como puede ser el Gladiator, el personaje de máximo décimo meridio, que a pesar de no tener ese puntito, de tener superpoderes para ser un superhéroe, sí que tiene esa épica, esa heroicidad, esos tropos que podrían también servir para muchos otros personajes o que incluso han servido para muchos otros personajes de las viñetas que han sido trasladados a las películas o a las series de televisión. En ese sentido, creo que el punto de partida es hablar de las tendencias y de las modas y aceptar que los superhéroes en el cine, a día de hoy, son una tendencia. ¿Qué tienen fecha de caducidad? Eso ya no lo sé. Eso sería hablar por hablar. Sería quizás ser demasiado presuntuoso. Pero lo que está claro es que el punto de partida para intentar analizar la situación de los superhéroes y de por qué están gustando tanto a las personas en la actualidad es el de la modernidad líquida y es de las tendencias de consumo en el cine. En esa modernidad líquida yo me he apuntado tres puntos para explicar. El primero de ellos es la mentalidad del público. Y cuando me refiero a la mentalidad del público, me refiero a cómo ha cambiado la mentalidad del público de masas a la hora de enfrentarse a un producto de superhéroes. Lo que antes hace bastantes años era un género o un reducto de género para X personas, para un target muy específico, ahora no lo es así. Endgame no gana 3.000 millones de dólares en taquilla porque metan el cine a amantes de los cómics. No los gana. Esto hay que metérselo en la cabeza. Y es sencillo. Las películas de superhéroes que triunfan en el cine, que triunfan en taquilla, es porque han conectado con un público mucho más amplio del que lee cómics, del que consume cómics y del que está enamorado. De base de los superhéroes sin necesidad de las películas. Por ese motivo creo que ha habido un cambio de mentalidad. Creo que el público está mucho más abierto a la hora de ver películas de superhéroes. Ha entrado en una dinámica en la que los superhéroes ya forman parte de su vida y por esa razón ese público de masas está mucho más receptivo a la hora de decir Oye, cuéntame la historia de este personaje que a priori no me importa absolutamente nada, pero allá que voy. Y podríamos poner el ejemplo de Guardianes de la Galaxia que son personajes que no los conoce absolutamente nadie antes de las películas, salvo amantes y lectores de las viñetas de Marvel Comics, pero que petaron y triunfaron y son personajes que a una gran mayoría de público que consume este tipo de películas y que no ha leído cómics te puede reconocer en una imagen, en una figura, en un funko, en lo que sea. Eso es a lo que voy. Una mentalidad mucho más abierta, mucho más receptiva y que ha permitido que los productos más extraños, los que no son Spiderman, Batman, Superman, que los puede conocer mi abuela, ese tipo de productos ha avanzado y ha conseguido ese huequito dentro de la cultura popular que es tan importante para que la demanda del público pues siga exigiendo más productos de este tipo. El segundo punto es que creo que la mentalidad ha cambiado en gran medida al esfuerzo, triunfo, éxito y consolidación del universo cinematográfico de Marvel. No digo que sea Marvel Studios la culpable de que la gente ame a los superhéroes ahora, pero creo que negar la responsabilidad que ha tenido Marvel Studios en los últimos 10 años, en beneficio de toda esta situación que estamos mencionando, negar, eso es negar la evidencia. Y eso es así. No me importa que en los comentarios algunos que seáis amantes de DC os sintáis contrariados con lo que acabo de decir. Realmente no me importa porque, para que me entendáis, aunque yo tengo esa estantería que se ve ahí atrás llena de cómics de Marvel, la que no se ve por aquí está llena de cómics de DC y de un montón de editoriales más. Mis personajes favoritos e historias suelen estar en DC si hablamos de cómics, pero no estoy ciego, o sea, veo lo que ha hecho el universo cinematográfico de Marvel. Ha trasladado el modelo de negocio de los cómics, las entregas seriales en formato de estrenos de películas y ha conseguido enganchar a una generación masiva. O sea, la mentalidad, esa mentalidad que se ha abierto, para mí el huevo lo casca Marvel Studios. ¿Se habían hecho películas de superhéroes antes? Sí. ¿Hemos visto pelotazos de superhéroes antes del triunfo o la consolidación del universo cinematográfico de Marvel? Sí. Pero el planteamiento o el modelo de negocio del que yo hablo, el éxito, es de Marvel Studios hasta la fecha. Y son los pioneros. Muchos lo están intentando ya. Hemos visto como Warner, con este universo de Zack Snyder, no acabó de cuajar, de congeniar con el público. Y hemos visto que Sony, al parecer, tiene una idea de hacer un universo compartido basado en el mundo de Spiderman, sin Spiderman, no sabemos muy bien, pero estamos abiertos a que nos cuentes, ¿no? A que nos expliques cuál va a ser realmente el modus operandi de este universo y a ver si sale para adelante. Estaremos encantados de disfrutar de todas estas películas que están por venir de superhéroes. Para mí estas son dos claves fundamentales, que son la mentalidad del público que sea abierto y el éxito y la consolidación de Marvel Studios con un modelo de negocio muy específico, muy concreto y a día de hoy prácticamente suyo. Pero creo que hay una tercera parte, que es una parte más social y cultural. Sociocultural, vamos. Esta es una de las mayores razones por las que yo amo a los superhéroes, que es lo que os he dicho al principio del vídeo, que yo también iba a dar mi opinión de por qué estoy enamorado de ellos. Creo que hay un componente generacional y de actitud ante la vida que nos ha tocado vivir a una gran mayoría de nosotros. Una generación que puede estar compuesta por gente de 20 a 30, 40 años, etcétera, donde hemos visto como un mundo que parecía de color de rosas, un mundo al que nos habían prácticamente obligado a aspirar a todo porque se podía aspirar a todo, se había derrumbado de la noche a la mañana, los mercados habían despertado desplomados y todavía estamos muchos de nosotros viviendo bajo los efectos de la crisis que no solo ha dejado efectos catastróficos a nivel económicos, sino también que ha provocado un auténtico cisma generacional a la hora de la actitud de la vida, la actitud para encarar la vida. Entonces, todos estos muchachos de mi generación, de la de antes, de la de después, todos estos muchachos y muchachas que se están enfrentando ahora en la edad adulta, como es mi caso, nos hemos encontrado un mundo muy diferente del que nuestros padres nos habían hablado. Y ese mundo es un mundo mucho más complejo. Creo que a todo el mundo, fuera de la generación que sea, de la generación que sea, se da de bruces, ¿no? Con ese mundo extraño, adulto, oscuro, repleto de ambientes sinuosos donde tienes que elegir y cada elección es importante y te ves asfixiado porque no sabes cómo, no sabes si estás viviendo bien, no sabes si estás dando la tecla. Te gustaría que alguien viniera, ¿no? Como dicen en Fleabag y te dijera, te voy a decir cómo vivir porque no lo estás haciendo bien, que es una de las frases de Fleabag de la serie de Amazon Prime. Creo que la función que cumplen los superhéroes en el mundo moderno es una función muy esperanzadora. Esto sí me parece presuntuoso decirlo, pero yo soy un amante de la mitología griega, muy amante, o sea, bastante colgado de esa mitología. Y creo que hay un componente mitológico en el éxito de los superhéroes en el mundo moderno que vivimos. Siempre han estado ahí, pero nunca han llegado a tanto público. Y creo que es fácil conectar con todos estos símbolos de esperanza. Personajes que tienen que encarar el trauma y que lo hacen de una manera humana. A pesar de todos esos superpoderes que llevan a las espaldas, lo hacen de una manera humana. Dejan atrás esa piel que tienen de héroe y son, al final, son dioses que bajan al mundo de los hombres para intentar hacerlo mejor. Para intentar que ese mundo sea mejor. Ese mensaje de esperanza de caer y levantarse y volverlo a intentar y luchar por tu felicidad, por tu vida, por los tuyos. La amistad, el amor, el valor de la vida frente a la tristeza de la muerte. Los grandes temas de la humanidad. Todo aquello que ya se ha tocado en literatura mil y una veces y que también nos lo tocó William Shakespeare. Te quiero, William. Creo que está todo dentro de unos personajes, Marvel, DC, el que sea. Personajes superhéroes que nos trasladan un mensaje positivo, de esperanza, de lucha, de entrega, de valor, de arrojo, de corazón, de amor, de amistad, de todo. Un mensaje humano que ellos nos bajan desde las películas, desde los cómics o desde las series para que nosotros con esos mensajes hagamos lo que queramos. Podemos obviarlos o, en mi caso, podemos intentar seguir luchando para hacer que este mundo sea un poquito mejor que ayer y todavía mejor, más que mañana. Así que esa es mi razón principal. El mensaje que ellos me trasladan y por los que día tras día leo cómics de superhéroes, mes tras mes veo películas de superhéroes y año tras año seguiré esperando y viviendo por ese mensaje de esperanza que me traen los dioses modernos que visten con mallitas, calzones, capas, capuchas, antifaces, lo que les dé la gana. Pero me encantan y estoy enamorado de ellos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sé que me ha quedado un poquito profundo, pero es que tenía tantas ganas de hablar de esto que no sabía cómo enfocarlo, he tardado más. Quería sacarlo antes, pero al final ha salido ahora. Y espero que os haya gustado mucho y que en los comentarios deis todas vuestras explicaciones, rebatáis mis argumentos también que igual me dan una nueva perspectiva entre todos, ¿no? Formar una comunidad bien chula. Y poco más que añadir, gente, si no estáis suscritos os animo a que os suscribáis. Aquí tenéis contenido de todo. Películas, series, videojuegos, todo, 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 todo. Absolutamente todo tiene cabida en el canal de Hobby Consolas y ya sabéis que si os mola más leer la página web, que allí hay unos reportajes maravillosos. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!